Y en noticias internacionales, en México, la lluvia y el viento han causado alarma. Tenemos a continuación el reporte desde N13 Chiapas con Carla Nazar. Carla, buenas tardes. Adelante con tu reporte para Guatemala. Eli Recinos, amigos de Noticiete Guatemala, les saluda a Carla Nazar con muchísimo gusto en este miércoles. Con información importante y el reporte de algunas afectaciones que vivimos el día de ayer en territorio mexicano. Esto derivado de las fuertes lluvias registradas la tarde de este martes. Y es que te comento, Eli, que justamente uno de los estados más afectados durante estas lluvias fue el estado de Oaxaca, en donde se registraron inundaciones, fuertes vientos y además la caída de algunos árboles. Tal es el caso de el laurel, un árbol con más de 130 años de vida en el Zócalo, en el corazón del estado de Oaxaca. Y es que derivado de estas fuertes lluvias y vientos, durante la tarde de ayer, el histórico laurel ubicado en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca colapsó. Fue uno de los 10 árboles que cayeron durante la tarde, por lo que elementos de protección civil, bomberos y el ejército mexicano resguardaron la zona para realizar la limpia y el troceo. Pero afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. Y es que por su parte, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del municipio de Oaxaca indicó que el árbol caído fue uno de los tres que se encontraban en alto riesgo desde la semana pasada. Señaló que ya se habían colocado algunas mamparas para informar a la ciudadanía del riesgo que representan estos árboles para que no se sentaran cerca de ellos. Y bueno, producto de las lluvias, de las fuertes lluvias registradas durante la tarde de este martes, fue que se cayó este árbol tan reconocido en el centro de Oaxaca. Además, te comento que bueno, pues dentro de los reportes también se registraron fuertes inundaciones en algunas zonas del centro de esta ciudad. Nosotros seguiremos informando. Mientras tanto, te deseo muy buena tarde y saludos desde México. Gracias.